Hola a todos amigos y suscriptores de YouTube, en el día de hoy les tengo una nueva aplicación para conectarnos a internet, digo 3G y 4G totalmente gratis y fluido, saben esta es una aplicación llamada Handler VPN, Handler VPN es mucho, absolutamente mucho mejor que Siphon Pro debido a que Siphon Pro se encuentra en la Play Store, pero esta no se encuentra en la Play Store, esta la podemos encontrar por ahí en otros servidores, más en Play Store no, ok, entonces yo se las voy a subir en la descripción del link, les dejaré como o cual es la aplicación, como descargarla, listo, luego que tengamos la aplicación, lo único que tenemos que hacer es que, irnos a configuración, primero que todo irnos a configuración, más, luego además nos vamos a redes móviles, luego a redes móviles nos vamos a Tigo, en Tigo cogemos los nombres del punto de acceso y le damos aquí donde están estos punticos, algunos les va a aparecer abajo, algunos les va a aparecer dándole clic a uno de los botones de abajo, pero lo que vamos a hacer es restablecer los valores predeterminados, ok, restablecer valores predeterminados, listo, el seleccionará la que sea por defecto, nos vamos atrás y donde has descargado la aplicación, te vas, en mi caso están descargas y la instalas, instalas la aplicación, no demora mucho, siempre instalas rápido, pero déjenme decirle que esta aplicación a la hora de conectar, la primera conectada lo hace muy rápido, en ocasiones no lo suele hacer, pero demora o tarda a la hora de conectarse alrededor de dos, tres, por lo mucho esperen cinco minutos, si a los cinco minutos no les carga, por favor, por favor no les funciona, ok, y reportan y nos dicen que no nos funciona y me dicen de que país son, en los comentarios, para yo poder ayudarles a solucionar ese problema listo, ya la aplicación instaló, le damos a abrir, ojo, aquí es donde quiero que todos tengan cuidado, cuando le dan a abrir, ya les va a aparecer este menú, esta interfaz, en esta interfaz, que vamos a hacer, desmarcamos, show, y marcamos, removiport, listo, luego de eso, escogemos el tipo de proxy, que vamos a usar, en este caso es realhost, que quiere decir que usaremos una IP real, una IP que tiene un túnel, perfecto, bueno, aquí borramos esto, ojo, para Colombia, Honduras, México, Panamá, esta IP, para Argentina, Brasil, Ecuador, y Guatemala, otra IP, que se los dejaré en la descripción del link, listo, colocamos, ustedes, en la descripción, van a tenerla, así que, pueden pausar el video, y pueden copiarla, pero, créanme que es, excelente, excelente, esa aplicación, 10.25.66, la copian abajo, en el server, 2.139, 2.8001, listo, luego de haber hecho todo eso, y haber seleccionado la segunda opción, nos vamos a, guardamos, y activamos nuestros datos, listo, activamos nuestros datos, móviles, les va a salir, este aviso, les va a salir, esta, esta advertencia, como tal, vamos a darle a dirigir por un túnel, todo el dispositivo, listo, luego dice, solicitud de conexión, como es una VPN, tenemos que darle permiso, le damos a aceptar, luego que estés en la aplicación, le das conectar, a la hora de conectar, ojo, a muchos les aparece de esta manera, a muchos no les permite conectar enseguida, o sea, pueden intentarlo la primera vez, y a los 3 minutos, si no les conecta, desconectense, y conectate nuevamente, solo tienen que intentarlo unos 3 veces, cuando te aparezca ejecutándose en modo dispositivo completado, y te aparezca la llavecita arriba, es que ya tienes internet, de aquí me pude conectar, así que, les muestro como funciona Adler, le dan en Youtube, vamos a empezar con Youtube, los videos, que muchas veces siempre los queremos para que nos los reproduzca donde quiera que vayamos, así que, no olviden suscribirse, no olviden darle like al video, si les funcionó, aun si no les funcionó, no me avisan, yo buscaré el mecanismo para que les funcione, ok, estoy muy activo, a la hora, de compartirles, compartirles información, responderles y demás, así que, resta decirles de que, haré un nuevo video, de como tener Dramlin hackeado, con un equipo especial, del cual yo soy hincha, de Real Madrid, a la Madrid, así que, tendrás todos los jugadores al cien por ciento, empezarás de cero, claro está, empezarás de cero, pero, valdrá la pena, se los aseguro, listo, vamos a ponernos, mi vida anterior, para aquellos que son usuarios, claro, aquí está mi video, de Siphon Pro, es un Siphon, es algo muy fluido, muy rápido, pero, ya, están tomando restricciones, en algunos países, acerca de los túneles, que están tomando, aquí está la demostración, de que funciona en YouTube, ahora les voy a mostrar, en las redes sociales, también, no hay ningún problema, debemos, buscaré Instagram, Instagram, un momento, y, espero, que se suscriban chicos, espero que le den like al video, espero que me apoyen, y ahí al lado del, del botón de suscribirse, hay una campanita, para que estén al tanto, de todos mis videos, así que, espero su apoyo chicos, esto que hago, y me demoro muchas veces, por subir un video, es con el objetivo de, encontrarles algo que funcione, no algo que les haga perder el tiempo, no algo que, que vayan a conectarse, y no les funcione, o sea, no, si le, colaboro, haciendo un video, es con el objetivo de que, no pierdan el tiempo, conozcan, y sigan un video que les gusta, y que, les funcione, para subir un video, de, yo siempre lo pruebo, con muchos de mis amigos, de otros países, y de acá, para que todo les quede, exactamente, vean, ahí como estoy recibiendo, notificaciones, vean, aquí esto es todo, miren, funcionando, correctamente, así que chicos, no se les va a desconectar, disfrútenlo, y, monito arriba, chao, chao.